¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos, venimos hoy con toda la información sobre la Season 45 aquí en Clash Royale que se va a llamar Fiesta de Duendes. Ya saben que es el séptimo aniversario, vamos a celebrar en este caso el séptimo año ya de Clash Royale aquí gente en el canal. Así que vamos a traer toda la información sobre la nueva temporada, gente. Chicos, esta nueva temporada vendrá el lunes 6 de marzo, empezará en este lunes ya directamente. Como digo, el nombre se va a llamar Fiesta de Duendes de esta temporada y también la arena se va a llamar Fiesta de Duendes, que ya saben que es la arena que tiene en este caso la bola de discoteca en el techo de la arena, o sea que está súper súper guapa. Por cierto chicos, ya en el juego tienen un estandarte de batalla gratuito que ha dado Supercell en este caso desde ayer, que se llama Duende Portero, que es un ticket para esta nueva temporada, para un poquito celebrar este nuevo aniversario en Clash Royale. Este séptimo, así que ya saben, recojan ese estandarte que lo veremos ahora cuando salgan todos los estandartes que son más de 30, bueno, son 32 estandartes gente, así que nada mal. Chicos, comenzamos con todo, venimos con este caso con las skins de torre. Ya saben que van a dar dos en este caso, una del Paz Royale y una de la tienda. La del Paz Royale está brutal, se va a llamar Torre Festiva. Y así va a ser como se va a ver en la arena chicos, tanto la arena como la skin de torre, Torre Festiva, que va a ser en este caso la del Paz Royale. Ya ven esa pequeña tarta en el centro de la torre y también tenemos ese globito del duende que me parece increíble. Las dos skins gente están brutales, tanto la del Paz Royale como la de la tienda. Y la segunda torre chicos, que va a ser en este caso la de la tienda, se va a llamar Torre Discotequera. Y como ven, me encanta esta torre gente. Tanto la luz que sale de la torre central, que sale por abajo como si estuvieran ahí de fiesta en el iglú, en esa pequeña torre. Y luego, en este caso, el globito que sale por detrás del duende con las gafas me parece espectacular. Esta torre de la tienda está muy muy chula chicos. En el caso de los emotes chicos, tenemos seis nuevos emotes en esta temporada. Como ven, ese duende gigante se consigue en el camino de leyenda. Los emotes están brutales en esta temporada, gente, están muy muy guapos. Este del rockero me parece espectacular y va a ser en este caso en el desafío de la super choza de duende. Tenemos también este cantando ahí el duende con su pelito ahí a lo afro, que va a ser en la tienda. Tenemos este que también va a ser en la tienda. Ya veremos si va a ser algún tipo de evento especial o de tienda especial. Este del mago con las bolitas, que está muy guapo también. Este va a ser el del Paz Royale chicos, este mago bailando por ahí, este mago salsero, ¿no? Y luego tendremos en este caso este robot, este duende robot, que la verdad que está muy guapo, que va a ser también de la tienda, gente. Así que chicos, comenten por ahí qué les parecen estos emotes, que la verdad que están chulísimos. En el caso de las cartas potenciadas, chicos, vamos a tener tres cartas potenciadas. Va a ser los duendes, va a ser la choza de duendes y el duende lanzadardo. Ya saben, cartas comunes y cartas especiales, chicos. Normalmente, o lo normal, es que prácticamente todos tengan las cartas ya maxeadas. Pero en el caso que no las tengan, gente, son tres cartas que la verdad que van muy muy bien. Sobre todo los duendes, que están muy en el meta. El lanzadardo, en algún mazo siempre va muy bien. Y chosa de duendes, chicos, que también algún masito de puercos reales o alguna cosita así suele ir bastante bien, ¿vale? Así que, gente, si no las tienen maxeadas, van a ser cartas potenciadas que les van a venir muy muy bien para conseguir mazos bastante potentes para el meta, gente. Chicos, en el Paz Royal tenemos en este caso, pues más o menos lo de siempre. Muchas monedas, muchas gemas, muchas cartas. Como ven, en el número 5 tendremos ese libro de libros tan preciado que, por suerte, si viene el nivel 15, pues tendremos por ahí. En el puesto número 10 tendremos en este caso la skin de torre, que como ven es la del Paz Royal. Y luego en el puesto número 20 tendremos ese maguito bailando por ahí. Por cierto, gente, también dijo Supercell que en desafíos, solo en desafíos en esta temporada, va a haber más o menos unas 150.000 monedas. O sea que tendremos que aprovechar al máximo para cuando venga ese nivel 15 podamos llegar a, pues eso, maxear nuestras cartas. Como ven, luego tendremos la moneda mágica en el número 30, un cofre también de comodines real, chicos. Y por último tendremos en este caso un libro de cartas común, que bueno, más o menos con la temporada pues pega bastante. Hombre, que no tenga alguna carta potenciada, pues ya saben que tienen este libro para subir estas cartitas comunes, gente. También tendremos, gente, 32 estandartes de batalla. Ya saben que van a ser 16 gratuitos, bueno, 18 porque ya nos han dado el del Duende Portero, que es este que estamos viendo en pantalla. Lo tienen en la tienda gratis para poder cogerlo ya, chicos. Y como digo, van a ser 32, 18 gratuitos en este caso por lo del Duende. Y tendremos luego los otros que van a ser en la tienda, que vendrán como por paquetes o individualmente. Y chicos, de los más que me gustan, tengo que comentar que son, en este caso, los tres duenditos que tenemos por aquí. Con su peluquita, con sus cositas y su baile y su micrófono. La verdad que estos tres están bastante chulos. Y también había uno de un mago, un mago también con dos duendes por los lados que también me interesa mucho. Incluso un duende también con su batidito. La verdad que tiene pinta que va a ser una fiesta bastante interesante con estos estandartes. Me parece una obra de arte tremenda lo de estos estandartes de batalla, gente. Cada vez los hacen mejor, cada vez tienen mejor pinta. Y sinceramente estamos de enhorabuena, gente, porque la verdad que son bastante, bastante guapos. En el caso de los desafíos y los torneos mundiales, chicos, tenemos la invasión de los duendes del 6 al 12 de marzo. Tendremos también un torneo normal, un torneo estándar del 11 al 15. Tendremos la choza fiestera, que va a ser en este caso la super choza, que la llaman de esta manera, choza fiestera, que va a ser del 3 al 19. Ahora vamos a ver un vídeo también de cómo es este nuevo desafío, que la verdad que es una auténtica locura, gente. Vamos a ver un poquito el gameplay de lo que viene siendo el desafío, chicos. Chocita de duendes, que se va a llamar en este caso choza fiestera. Y como ven, colocas la choza, va a costar 5 del Isir, tiene una apariencia de carta legendaria. Y ya, chicos, que, bueno, pues ven por ahí que hay un duende lanzadardos encima de la torre, como si fuera ahí una torre Tesla o algo. Y luego sale un montón de duendes también, con un duende forzudo, gente. Así que, ojito, que se puede complicar las defensas. Cartas que pueden ir bien en el desafío, chicos. Sobre todo cartas de Splash, vale. Mega Caballero, Príncipe Oscuro, puede ser un Verdugo, pueden ser también cartas como Lanzarrocas, cartas como Valkiria. Todo ese tipo de cartas pueden ir muy, muy bien en el desafío, gente. Así que, a ver qué tal. Tiene pinta que va a ser media locurilla. Ya iremos viendo, como ven por aquí, los emotes ahí del, en este caso del Mago. Tanto con las bolitas como bailando. Están muy, muy chulos. Y tiene el mismo alcance, gente, que un Mortero, vale. De si lo pones en el puente, directamente te golpeará, como ven, ese alcance es muy, muy grande. Te golpeará o directamente a la choza que ponga el rival o en tu torre, en la de Princesa. Así que habrá que tener mucho cuidado y defender, sobre todo, muy, muy bien. Pueden poner también, gente, una bola de fuego, un terremoto. El terremoto va a ir súper bien porque matas tanto a la choza como a los duendes que salgan de ella. Si la taimeas bien, el tronco seguramente irá muy bien en el desafío. Así que seguramente va a ser un desafío en la que, bueno, creo yo que nos lo pasaremos súper bien porque tiene pinta que va a ser súper, súper divertido, gente. También tendremos, en este caso, atraco de elección del 20 al 26 de marzo, gente. Torneo real, en este caso, de triple elección, del 25 al 1 de abril. Y, por último, tendremos la fiesta Rocket, que va a ser del 27 de marzo al 5 de abril, chicos. Desafíos bastante variados. La verdad que estamos de enhorabuena porque se viene contenido por todos lados para los creadores. Así que, gente, como digo, estamos muy, muy bien. Chicos, modos de fiesta 2 contra 2. Tenemos el desafío 2 contra 2 de elección, que va a ser del 6 al 12 de marzo. Tendremos el triple elixir del 13 al 19 de marzo. Y también tendremos el desafío clásico, que va a ser del 20 al 26 de marzo. Así que, chicos, por aquí tenemos toda la información ya de la Season 45 Fiesta de Duendes. Espero que les haya gustado todo lo que se viene porque, bueno, todavía queda mucho más por revelar. Bueno, el desafío de la choza fiestera tiene muy buena pinta, de la super choza esta. Hemos dejado también un masito de cementerio por aquí arriba con Rey, Esqueleto y Esqueleto Gigante. Tenemos también por aquí, gente, el mazo de MK con Príncipe y Rompemuros. Muy buen mazo con Reina Arquera y con Minero. Bueno, hay que irle un mojito por ahí que se viene contenido buen ardo. Y mañana vendremos, en este caso, con el sorteo ya de los pases royal de la Season 45. Así que, chicos, espero que les haya gustado todo lo que se viene por aquí. Tenemos ya toda la información de la nueva Season. Espero que les haya gustado. Y como digo, déjenme un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoya un montón y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande y los veo mañana en el siguiente vídeo.